Bienvenidos a la segunda temporada de Cuestión a Todo. Estoy súper emocionado de empezar esta nueva temporada. En la primera temporada tuvimos 33 episodios, número mágico. Y en esta temporada vamos a seguir hablando de temas muy interesantes, pero ahora les comparto. Estoy estudiando mi segunda licenciatura, Ciencias de la Psicología. Entonces, en esta temporada vamos a adentrarnos también un poco en la Ciencia de la Psicología y vamos a tener un enfoque psicológico a temas existenciales, espirituales. Y la verdad estoy súper emocionado de compartir esta información, todos estos temas que vamos a ver en esta segunda temporada, porque considero que es muy importante ver distintos puntos de vista de todo eso que nos interesa, cuestionar sobre nosotros mismos, sobre la existencia, sobre este gran misterio que es el estar viviendo, el estar siendo conscientes de que tenemos una vida, de que estamos parados en un planeta, en un lugar súper misterioso que hasta la fecha no hay y no ha habido una explicación lógica de dónde estamos parados, por qué estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Estas han sido las grandes interrogantes de todos los tiempos, de todas las filosofías. De hecho, el inicio de todas las ciencias ha sido la filosofía, el cuestionarse qué es esto y el hecho de que nosotros como seres humanos tenemos conciencia de nuestra existencia. Eso es todavía algo súper mágico. Entonces, vamos a tener una temporada súper padre. De verdad los invito a que cada martes vamos a estar publicando un nuevo episodio y de verdad con información súper valiosa, siempre avalada científicamente, pero a la vez sin perder el concepto de estar cuestionando esto, porque a fin de cuentas la ciencia es eso. La ciencia nace de cuestionar. Alguien que te diga o te asegure tener una verdad en la vida y que se diga ser científico o que diga ser una ciencia, automáticamente hay que dudar de eso, porque la clave y la base de la ciencia es hacerse preguntas y la base de conocer más es cuestionar todo. Siempre que creas llegar a una verdad, a una realidad, es cuestionarla de nuevo, porque así es como vamos evolucionando y vamos entendiendo y vamos indagando más y más y más en lo que somos y en lo que es esta existencia, porque realmente creo que nunca vamos a llegar, cuando menos, no muy pronto, a una realidad súper definitiva. Entonces, esa es la importancia de siempre seguir preguntando y preguntando y así te digan, es que esto está avalado por la ciencia, ok, ¿y qué hay más allá? Siempre, siempre hay preguntas que podemos hacer y aquí vamos a analizar en esta temporada todo eso que la ciencia, de lo que la ciencia está hablando, lo que la ciencia ya ha confirmado, pero a la vez vamos a seguir haciendo preguntas de qué más, qué sigue de eso. Entonces, en este primer capítulo no podíamos hablar de otra cosa más que del gran misterio que es el cerebro y la mente, que ha sido el inicio de toda esta interrogante de la existencia, esta relación cerebro y mente que ha llamado la atención del ser humano desde tiempos súper remotos y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso a detalle. Pero primero, antes de empezar, quiero hacer una aclaración porque sé que muchos tienen todavía esa duda sobre mente y cerebro. Mente y cerebro no es lo mismo y es importante saber cuál es su separación. Incluso son dos cosas completamente distintas o puede ser que no. Eso es lo que vamos a cuestionar en este episodio. Entonces, ¿a qué nos referimos con mente? Cuando decimos la palabra mente, intentamos referirnos a ese gran misterio de la existencia. Gracias a la mente somos conscientes de nuestra propia existencia. Imagínate, a veces no pensamos eso, pero es tan mágico que exista en algún lugar alojado del universo. Algo que nos permite ser conscientes de que existimos. Eso es algo que cuando lo piensas y lo indagas te vuela la cabeza porque ¿cómo puedo yo? ¿Qué me permite estar consciente de esto que estoy viviendo? De que tengo vida, de que la vida es vida. Y bueno, gracias a la mente, gracias a ella existe lo que es la percepción, que es un... La percepción es un concepto súper, súper complicado y complejo que en otro episodio vamos a hablar estrictamente de la percepción, todo lo que se sabe de la percepción, todos los estudios que ha habido relacionados con la percepción va a estar muy interesante, pero hoy lo vamos a dejar por un lado. Entonces, gracias a la mente existe la percepción, el pensamiento, que es otro universo de temas, la memoria y la imaginación. A lo largo de la historia se han pensado cosas infinitas sobre la mente. Algunos científicos o pensadores, filósofos, han creído que la mente es una sustancia separada del cuerpo. Esto se da mucho actualmente todavía en ámbitos religiosos y espirituales, que la mente es independiente del cuerpo. Pero otros creen que la mente es un proceso físico, neuronal, que se lleva a cabo en nuestro cerebro. Y también ha habido muchas pruebas de eso, y las vamos a mencionar en este episodio. Va a estar súper interesante, de verdad. Los invito a que se queden hasta el final. Esto último que les menciono, que la mente es un proceso físico, neuronal, que se lleva a cabo en nuestro cerebro. O sea, que la mente, que la mente nace a causa de la actividad cerebral, prácticamente. O sea, que es algo prácticamente físico, físico, fisiológico. Esto es lo que la ciencia realmente actualmente está estudiando. De hecho, esto es en lo que vamos actualmente. Es el estudio actual, creo, la ciencia más actualizada, creo que es la neurociencia. Y vamos a hablar también un poquito más a detalle adelante. Esto es apenas una introducción del capítulo. Y la primera pregunta que voy a hacer en este episodio es, ¿Somos más que un conjunto de neuronas? ¿Realmente somos más que eso? ¿Somos más que materia física? ¿Qué es lo que se sabe hasta hoy? Y para esto quiero irme un poquito, un muchito, mucho al pasado. Y les quiero explicar la historia, pero súper sencilla y sin términos difíciles, de cómo hemos comprendido al cerebro a lo largo del tiempo. Para que podamos al día de hoy analizar por qué sabemos lo que sabemos, por qué creemos lo que creemos, y qué es lo que actualmente se sabe y lo que se sigue estudiando y lo que no se sabe. Entonces, es importante siempre ir para atrás y saber nuestra historia, para saber cómo hemos llegado hasta aquí y por qué y cómo estamos parados aquí donde estamos. Y para que tengan una idea desde cuándo el hombre empieza a preguntarse y a maravillarse sobre este gran órgano que es el cerebro y empieza a filosofar sobre él. El primer documento escrito, cuando menos encontrado hasta la actualidad, en el que aparece nombrado la palabra cerebro, en el que nombran el órgano cerebro, es de hace 1700 años antes de Cristo. Estamos hablando que en el año 1700 antes de Cristo ya había un documento que es el más antiguo encontrado, donde se menciona la palabra cerebro. Este documento lo pueden buscar, lo pueden investigar en Google, en su buscador preferido. Se llama Papiro quirúrgico de Edwin Smith. Esto quiere decir que hace miles de años ya el humano se interesaba por este gran órgano misterioso que tenemos en nuestra cabeza. Y ahora, de las primeras incógnitas que hubo en el inicio de los tiempos de los grandes pensadores es ¿qué es la mente y dónde está la mente? Vamos con Hipócrates que en el año aproximadamente 460 a 370 antes de Cristo, Hipócrates conocido como el padre de la medicina, fue uno de los primeros autores que vio al cerebro como el origen de la función mental. ¿Qué quiere decir esto? que él decía ya que toda la función mental, o sea, la mente, la percepción, el comportamiento, la emoción, era generado por el órgano del cerebro. O sea, él decía prácticamente que la mente se alojaba en el cerebro o que mente y cerebro iban, estaban relacionados. Fue, realmente esto es impresionante porque en estos años, antes de Cristo, estamos hablando 400 años antes de Cristo, de 300 a 400 años, no había las tecnologías que hay hoy y cómo él pudo intuir que la mente, que estos procesos de comportamiento del ser humano tenían que ver con algo que estaba alojado en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Entonces, esto se me hace como ¿qué clase de extraterrestre era Hipócrates? ¿Cómo puedes asociar eso en una época donde no había la tecnología que ha demostrado ciertas cosas hoy que vamos a hablar más adelante? Pero casi de forma paralela, unas décadas después, no mucho tiempo, Aristóteles creía y decía que la mente estaba en el corazón. Entonces, aquí prácticamente en el mismo tiempo había alguien que es Hipócrates que decía que la mente estaba en el cerebro o que era producto del cerebro. Pero a la vez Aristóteles decía que la mente era producto del corazón. Como ven, desde siempre el ser humano ha creído y creído y creído y todo se basa en creencias. Entonces, y desde entonces podemos ver que el ser humano y cada ser humano es un universo distinto y cada ser humano va a procesar la información de distinta forma. Allí es donde entra la percepción que vamos a hablar y de esto es súper interesante. Vamos a hablar como les comenté en otros episodios. y aquí podemos ver cómo en una misma época se pueden tener dos ideologías. Lo vemos actualmente también como hay millones de ideologías y ahora con tanta información y aún sigue habiendo puntos de vista sobre cualquier tema y seguimos sin ponernos de acuerdo. Pero creo que está padre, creo que eso es como lo divertido de ser humano también. La diversidad de opiniones, de creencias, de percepciones. Se me hace padre, eso nos hace cuestionarnos, nutrir y aprender. Y bueno, ya para el año 200 después de Cristo se empieza a hablar ya de los nervios. El médico Galeno, que también lo pueden investigar, está muy interesante ver todos sus estudios y sus investigaciones. Él estudió el cerebro de los bueyes, específicamente estudió los nervios de los bueyes. Dijo que los nervios eran huecos porque él así los veía. Los nervios son como cordones y hoy sabemos que gracias a los nervios podemos procesar toda la información del exterior por medio de los sentidos. O sea, gracias a los nervios nosotros tenemos sentidos, supongamos el de la vista. Externamente nos llega información visual, pero internamente la procesamos gracias a estos cordones que se llaman nervios, que vamos a hablar también. un poquito más a detalle ahorita de ellos. No quiero enredarlos. Entonces, el médico Galeno dijo que los nervios estaban huecos y que eran una especie de tubos por donde viajaban los espíritus del cerebro para mover las partes del cuerpo. Qué interesante que para el año 200 ya había un médico que decía que había nervios, que había ciertos cordoncitos que partían del cerebro y que por medio de esos cordones o tubitos viajaban espíritus y esos espíritus nos ayudaban a mover las partes del cuerpo. Y obviamente él llegó a esta deducción por estudiar físicamente y tangiblemente el cerebro de animales, específicamente de bueyes. Y ya adelantándonos mucho tiempo después, en 1593, Andreas Vesalius estudió cientos de cuerpos humanos abiertos. Esto ya es muy importante porque ya empezó a estudiar directamente a los cuerpos humanos y sus conclusiones las publica en el libro De la estructura del cuerpo humano, que también lo pueden buscar si les interesa investigar más sobre estos estudios. Este es uno de los libros médicos más importantes de la historia, ya que le dedica gran parte al cerebro y al sistema nervioso. Y ahorita veremos la importancia de esto, porque el cerebro y el sistema nervioso son la clave de todo, incluso hasta podrían ser la clave de poder entender y comprender la espiritualidad dentro de nosotros. Unos años más tarde no podemos dejar de mencionar a Descartes en 1637. Él publica sus ideas en algo que se llama El discurso del método de Descartes que también lo pueden buscar y también lo pueden leer. Descartes fue un pensador sobre la complejidad de la mente. Y se me hace interesante lo que Descartes cuestionaba tomando en cuenta este año de 1637 que también es un año donde todavía no había mucha tecnología de hecho era imposible saber lo que hoy ya podemos entender en muchos aspectos de mente cerebro. Él expone que el ser es dual dual. ¿Qué es esto? Menciona que el mundo se compone de materia y espíritu o sea cuerpo y alma que son entidades distintas. Es por eso que su concepción es de dualidad. Dice que cuerpo y alma son totalmente distintos. Esto es si lo llevamos a órganos cerebro y mente son totalmente independientes. Pero él decía que estaban unidas por medio de la glándula pineal. Qué interesante, ¿no? Hoy muchas terapias energéticas y en muchas cuestiones de espiritualidad se habla de la glándula pineal relacionado con esta conexión espiritual o con lo místico. Entonces, qué interesante que en 1637 él ya hablaba de esta glándula pineal. Y bueno, unos pocos años después, en 1664, esto tiene que ser mencionado porque es un parteaguas, Thomas Willis en su libro Anatomía del Cerebro que nuevamente les digo, lo pueden también buscar. Hay mucho, mucho que leer cuando digan que están aburridos y no tienen nada que hacer. Pues, no sé, en qué mundo viven porque hay demasiadas cosas que hacer en este mundo mágico y diverso. Hay infinitas posibilidades, no nos alcanza una vida para experimentar todo lo que este planeta Tierra, ser vivo planeta Tierra nos da. Es una oportunidad el hecho de estar vivos y estar aquí y hay demasiado que hacer. Y aquí les estoy dando unas opciones de cómo pueden llenar su tiempo. y para cosas positivas, incluso ahorita vamos a mencionar también, a cuestionar cuál es la importancia de saber todo esto. Bueno, Thomas Willis en su libro de Anatomía del Cerebro en 1664 utiliza por primera vez la palabra neurología. Y eso es importante porque más adelante la neurología se convierte en una de las ciencias más importantes para el entendimiento del ser humano y eso es hasta la actualidad. Y casi un siglo más tarde de esto, después de siglos de definir como espíritus a la sustancia que viajaba a través de los nervios, la cual era la responsable de todo el funcionamiento del cuerpo, Luigi Galvani haciendo experimentos con ranas demuestra que en lo que realidad viaja a través de los nervios es la electricidad. Y aquí empieza un gran camino que aún no se ha cerrado de descubrimientos sobre la electricidad. Aquí quiero cuestionar algo y dejar unas preguntas abiertas para que ustedes mismos hagan sus conclusiones. ¿Pueden los espíritus ser la electricidad? En la creencia popular el espíritu es el gran misterio, el principio vital o fuerza de todos los seres vivos es el espíritu es el que todo lo mueve, el que todo lo es, es ese gran misterio místico y hoy en día sabemos que lo que viaja a través de los nervios es electricidad y sabemos que esa electricidad que está conectada con ciertas áreas del cerebro es la causante de, por ejemplo, de los movimientos. Cuando mueves tu brazo, esta chispa electricidad se manda desde el cerebro hasta el brazo y hace que se mueva. Prácticamente somos materia impulsionada no sé si esta palabra existe impulsada, impulsada por electricidad y más reciente se ha estudiado y ahorita les voy a decir estudios específicos que también la electricidad es la causante de todo, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de la percepción, realmente de todo, de los sentidos, del olfato, del gusto, de la vista, todo lo que percibimos tiene que ver con esta electricidad que viaja de cierta área del cerebro responsable de ciertas cosas y acciones en el organismo, viaja del cerebro hacia el cuerpo y es responsable de todo esto, hasta incluso de lo intangible, como emociones, pensamientos. O sea, la electricidad es el elemento de la vida, es el elemento motor, es el elemento creador. El poder y fuerza de lo que llamamos electricidad sigue siendo un gran misterio de la naturaleza, al igual que lo que denominamos espíritu. La electricidad es un hecho increíblemente misterioso. ¿Será que todo es electricidad? ¿Será que el espíritu se presenta en forma de electricidad? Y realmente estas preguntas ya se han hecho también por muchos pensadores, científicos, historiadores y filósofos. La espiritualidad electromagnética. Krishnamurti, que pueden investigar también sobre él, dijo, la fuerza electromagnética es el medio cósmico que realmente une los sistemas humanos, planetarios, solares y galácticos. Él ya hablaba de la importancia de la electromagnética en la existencia y cómo puede unificar todo lo que existe. Este hecho de que todos somos uno, todos estamos, todos y todo estamos envueltos en esta capa electromagnética y funcionamos por ello. Y esto es un hecho, no viene de mi autoría. Más adelante vamos a hablar sobre avances de neurociencia respecto a este tema de la electricidad. Pero bueno, antes también les menciono, Deepak Chopra habla también de espiritualidad electromagnética. Les leo un escrito donde lo menciona. Cuando se afirma que no hay prueba científica de que el universo es consciente, mi respuesta está inmediata es yo soy consciente. ¿Acaso no soy una actividad del universo? El cerebro opera con impulsos electromagnéticos. Eso está súper comprobadísimo por la neurociencia. Entonces, si el cerebro opera con impulsos electromagnéticos, ¿será el cerebro una actividad del universo que va más allá de nuestros cuerpos? Deepak Chopra menciona, una vez un físico me hizo un comentario que me agradó. La ciencia no debería ser considerada enemiga de la espiritualidad, pues es su más grande aliada. La ciencia es Dios explicando qué es Dios a Dios mediante un sistema nervioso eléctrico humano. No es la espiritualidad lo mismo. Cuando indagamos más allá y más y más allá e investigamos sobre estos grandes descubrimientos científicos y estos grandes pensadores y filósofos, creo que les puedo decir que siempre vamos a llegar a la misma conclusión, que todo lo que se está descubriendo y todo lo que se descubre termina siendo prácticamente lo mismo que se nos ha dicho siempre a través de los tiempos. No importa si Hipócrates decía que lo que viajaba a través de los nervios y lo que movía al mundo eran los espíritus. No importa si los científicos actuales dicen que que es la electricidad, que están comprobando realmente que es esto que llamamos electricidad, lo que mueve el mundo. ¿Qué importa? A fin de cuentas, ¿de dónde viene la electricidad? ¿Qué es la electricidad? La electricidad tiene vida, la electricidad tiene mente. ¿Quién creó la electricidad? Podemos ver científicamente que existe y que la electricidad está siendo la respuesta a todo, pero a fin de cuentas, ¿qué es eso? ¿No es la electricidad un espíritu, una forma de espíritu? ¿Cómo explicamos la existencia? Y bueno, en 1861 ocurre algo súper importante para los avances científicos. Broca, y les ruego que lo investiguen solo por el hecho de que somos personas que existimos, publicó uno de los informes clínicos más importantes del siglo XIX, donde encontró por medio de una autopsia realizada a un paciente que no podía hablar, que este paciente tenía una lesión en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Y aquí se descubre la importancia del hemisferio izquierdo en el lenguaje. Esto es el inicio a entender el cerebro es la clave y la prueba física de nuestra existencia, porque ahí es donde se está descubriendo que reside todo lo que somos. Y también esto da lugar a que se empieza a dividir el cerebro en áreas y hoy ya sabemos que ciertas áreas del cerebro en específico trabajan para ciertas cosas, unas para la movilidad, otras para las emociones, otras para la percepción, otras para el lenguaje y así, todo el cerebro está dividido en áreas y hoy ya hay demasiados estudios sobre eso, incluso pues obviamente en medicina es súper usado el conocimiento sobre las funciones de cada área en específico del cerebro. Y bueno, más adelante, para 1900 aproximadamente, Eduard Hitzig y Gustav Fritsch descubrieron experimentando con cerebros de perros que al estimular con electricidad ciertos puntos del cerebro del perro causaba contracciones en áreas específicas del perro, o sea, ponían electricidad en una parte del cerebro y se movía la pierna, ponían electricidad en una parte del cerebro y se movía un dedo, un dedo, otra patita y luego se movía la cabeza en otra parte. Así se demostró la existencia de que en el cerebro existe un área motora que da origen al movimiento del cuerpo, algo que ya venía estudiando Broca, lo que les platicaba unos años antes. Y todo esto es necesario entenderlo y saber esta evolución de lo que sabemos sobre nuestro cuerpo específicamente sobre nuestro cerebro y la relación de la mente para entender lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Actualmente la neurociencia cognitiva es una combinación de neurociencia con psicología. Es una de las ciencias más importantes que sigue buscando más respuestas a este gran misterio que es el cerebro y su relación con la mente. Gracias a técnicas actuales de neuroimagen ¿qué quiere decir esto? La neuromagen es cuando se puede visualizar nuestro procesamiento neuronal. Esto es como el electroencefalograma y la resonancia magnética son técnicas de neuroimagen. Son técnicas donde se puede ver y registrar la actividad eléctrica del cerebro. Gracias a estas técnicas de neuroimagen se pueden estudiar los comportamientos emociones y percepciones del ser humano y en qué áreas específicas del cerebro afectan. Y realmente esto es fascinante porque en lo que estamos ahorita 2021 ya hay demasiados avances en neurociencia y en neurociencia cognitiva y en neuroimagen podemos ver que todo nuestro funcionamiento está relacionado con el cerebro incluso después voy a dedicar un capítulo a eso hay un caso Gage bueno lo voy a mencionar donde súper resumido era un hombre que tuvo un accidente en una cuestión de minería y tuvo una lesión cerebral pero él se recuperó completamente físicamente se recuperó todo no había ningún daño físico todo se movía hablaba en el lenguaje todo todo visual todo estaba súper bien pero le cambió la personalidad con este accidente y con esta lesión tuvo un cambio de personalidad y los científicos que lo estudiaron comentan que que era súper notorio el cambio de de personalidad por ejemplo él no no podía visualizar el futuro en términos de que tenía comportamientos autodestructivos actuaba como de forma no lógica dicen que realmente por ejemplo él antes del accidente él era súper exitoso en su trabajo después de eso se fue para abajo ya sólo conseguía trabajos de campo de jornalero en granjas y ni en eso lo hacía realmente afectó pero pero de forma de personalidad no no por no por aspectos físicos sino él tenía una una actitud autodestructiva hasta que murió este los estudios sobre esta persona Gage y otros estudios posteriores a casos similares a los de él son los que dan origen a saber que realmente y a investigar y a poner más atención en que si una lesión cerebral afecta tu personalidad realmente y la personalidad es todo lo que somos y la personalidad es todo lo que podemos decir sobre nosotros cuando te presentas con alguien ¿cómo eres? no pues soy tímido soy me gusta bailar me gusta esto todo lo que te describes es en términos de personalidad la personalidad es todo lo que has construido lo que te han enseñado lo que viene de linajes de linajes del pasado impregnado en tus neuronas en tus células lo que te enseñaron tus maestros lo que has leído las novelas que viste todo toda esa personalidad es todo lo que tú eres todo lo que te conforma tus valores y cómo en este caso vemos que con una lesión cerebral se pierde todo lo que construyó todo lo que es él entonces qué interesante y qué miedo saber que así de fácil puedes perder todo lo que has construido de forma personal todo lo que crees que eres imagina que lo pierdes a causa de 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 un daño cerebral entonces qué importante es saber esto y qué importante es saber que se sabe y se sigue estudiando que el cerebro es el origen de lo que somos que el cerebro nos forma y que la mente tiene que ver con el cerebro porque la mente es todo esto la mente es es este sistema en el que le llamamos a lo que percibimos a las creencias a lo que pensamos a lo que sentimos a las emociones todo eso está alojado en la mente aún sigue siendo debate dónde está la mente si buscamos todavía en fuentes espirituales la mente está en todos lados es una idea que a mí me encanta pensar que la mente está en todos lados que la mente prácticamente es Dios es esto inexplicable si nos vamos a lo que está descubriendo la ciencia lo que ya descubre la ciencia es que la mente se registra y se crea a causa del cerebro de actividad neuronal o sea que somos prácticamente el producto de actividad neuronal pero el observar esto para nada quita o deja a un lado la espiritualidad y el gran misterio que hay en la existencia ¿por qué? porque aunque podamos científicamente comprobar ya en la actualidad y pueden revisar todas las fuentes que les mencioné fuentes fidedignas de estudio científicas que han sido estudiadas por años aunque nos digan y la ciencia actual nos diga que somos simplemente un conjunto de neuronas la creación de la actividad de la sinapsis de un conjunto de neuronas movidas por la electricidad aunque nuestra existencia se reduce a eso y se comprueba que eso somos y que ahorita yo puedo decir este mensaje gracias a esa electricidad que se mueve a través de mis neuronas y que me permite mover la boca y que me permite tener un razonamiento pensamiento memoria de lo que he estudiado aunque sepamos que todo esto es algo físico que se puede incluso medir de donde viene de donde viene la electricidad de donde vienen las neuronas de donde viene esta fuerza electromagnética que nos mueve que incluso es capaz de crear pensamientos algo algo que para muchos todavía no es material que es algo simplemente que no se puede tocar un pensamiento un sentimiento ¿cómo es posible que esto exista? ¿qué más es posible? ¿cómo es posible? la existencia les comparto todo desde el ámbito científico y así va a seguir siendo en esta temporada esa es la diferencia de la temporada 2 para ir evolucionando en nuestro conocimiento que ustedes junto conmigo vayamos evolucionando en el conocimiento de lo que se ha comprobado pero si se dan cuenta en este episodio aunque les comparta hechos y ciencia aún así terminamos llegando a la misma conclusión se pueden comprobar mil cosas pero ¿de dónde viene toda la materia física y no física de la que estamos compuestos? y la pregunta o las preguntas más importantes que no nos tenemos que dejar de cuestionar para entendernos a nosotros mismos es ¿de dónde venimos? ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos realmente? ¿somos un conjunto de neuronas? sí somos perdón la actividad el resultado de una actividad neuronal sí sí somos eso está comprobado pero ¿qué causa esa actividad neuronal? ¿de dónde viene esa electricidad? ¿y a dónde vamos? ¿en qué va a terminar esto? ¿vamos a algún lugar? ¿o siempre estamos aquí? ¿o es una ilusión y no estamos? todo es una ilusión de percepción y nuestra existencia no existe también puede ser todo esto es importante creo que es lo más importante a mi percepción porque la percepción de cada quien es muy diferente pero a mi percepción y a mi creencia la importancia de hablar sobre esos temas y de ponerlos sobre la mesa es simplemente porque existimos y simplemente porque el saber que por más que podamos estudiarnos hay algo que nos sobrepasa hay un entendimiento y un gran misterio que yo creo que así se tiene que quedar como misterio y esa es la magia de la vida y es importante que este entendimiento simplemente nos lleve a disfrutar más nuestra vida a entender que somos magia que el que estemos parados aquí es magia es misterio es oportunidad es agradecimiento gracias porque podemos vivir esas experiencias porque a dónde vamos quiénes somos y cómo no sabemos cómo ya lo sabemos en grandes rasgos pero simplemente si esto nos da una claridad de que nuestra vida es tan mágica y que sólo nos queda disfrutar y agradecer que estamos aquí y soltar el control de que no tenemos el más mínimo control sobre esta vida que la vida es una inteligencia infinita inexplicable para el cerebro del ser humano es una inteligencia que va más allá de nosotros que está perfectamente ordenada y que mantiene siempre la vida simplemente nos rendimos ante la existencia y disfrutamos que existimos eso es todo ese es nuestro trabajo a mi percepción y a mi creencia en esta vida tan extraña gracias por escucharme los invito a que compartan este episodio porque es el primer episodio de la segunda temporada y porque les prometo que cada martes tendremos temas súper interesantes y como les mencioné en esta nueva temporada basados en hechos y ciencia yo les voy a compartir aquí todos mis estudios y todas todos mis cuestionamientos en neurociencia psicológica porque la licenciatura que estoy también cursando en esta universidad está enfocada a la neurociencia que es lo más actual entonces es muy emocionante poder compartirlo con ustedes porque también es emocionante que ustedes pongan esto en tema sobre la mesa con sus amigos familiares para entendernos y alivianarnos la existencia y aligerar la existencia así que compartan este episodio hablen sobre él y vamos a conocer más a educarnos porque eso es lo que quiero que nos eduquemos y cuestionemos les mando un abrazo gracias por escucharme nos vemos en el segundo episodio adiós